Keanu Reeves dejó el universo de Marvel por culpa de John Wick Hola, hola, Warcomitas, ¿cómo están? Yo soy Maggie y esto es War Comics. Una de las películas más esperadas para este 2019 es Capitana Marvel, y sería la puerta de entrada al universo cinematográfico de Marvel de uno de los actores de ciencia ficción más importantes de nuestra generación. ¿Quién es John Rock? ¿El misterioso personaje que interpreta a Hugh Lang en Capitana Marvel? No lo sabemos realmente. Es uno de los misterios mejor guardados del universo cinematográfico de Marvel. Lo que sí sabemos es quién iba a ser, o mejor dicho, quién iba a interpretarlo. De acuerdo a un reportero de That Hashtag Show, el seleccionado para interpretar al Capitán Cree era nada menos que Keanu Reeves. Pero debido a las filmaciones de la tercera entrega de John Wick 3, el actor no puede estar en el proyecto, no puede ser. Evidentemente, nada de esto ha sido confirmado por Marvel o por el actor, pero una cosa es cierta, que Keanu Reeves tiene que estar en el universo cinematográfico de Marvel. Recordemos que Capitana Marvel está ambientada en la década de 1990, y nos presenta una original y nueva aventura en un periodo nunca antes visto en el universo cinematográfico de Marvel. La historia sigue a Carol Danvers, a quien veremos convertirse en toda una heroína, incluso la más poderosa del universo, cuando la Tierra queda atrapada en medio de una guerra galáctica entre dos razas alienígenas, y la podremos ver este 6 de marzo. Amigos, ¿les hubiera gustado ver a Keanu Reeves como este increíble villano de Capitana Marvel? La verdad es que le hubiera dado un estilo bastante particular, pero bueno, déjanos tus comentarios al respecto. De mi parte, eso es todo, nos vemos pronto, chao.